Nadie es perfecto. A través del juego, los niños y niñas tienen placer, aprenden, ensayan sus habilidades, sienten y fortalecen la relación con quienes juegan. Juegue diariamente con su hijo o hija, aunque sean 10 minutos. Permita que elija a qué jugar. Siga sus reglas, pregunte qué es lo que usted debe hacer y atrévase a inventar otros juegos. No hay mejor manera de tratar a los niños que a través del juego. Ser papá o mamá no es fácil. Todos necesitamos apoyo. Nadie es perfecto.